Muy buenas tardes, nos encontramos con la banda M4 Nos encontramos aquí en Sacón de Chapa con mi compadre El Viejo de Sombrón Recuerden seguirnos en las redes sociales, ahí andamos en el millón compadre Somos banda M4 ¡Venga! ¡Allá nos vemos! Grandes éxitos que vienen presentando el día de hoy Felicidades y espero que sigan adelante porque tocan padrísimo Muchísimas gracias, igual esperamos estar lo mejor en cada uno de los eventos de los que vamos Esperamos que en nuestras redes sociales tenemos fechas disponibles para todos ustedes También en las redes sociales, aparecen números, sin problema pueden llamar, cotizar Recuerden amigos, somos banda M4 Espero que nos sigan en nuestras redes sociales, además en Youtube Porque estamos en Youtube como El Viejo del Sombrerón ¡Seguro compadre! ¡Seguro compadre! ¡Seguro compadre! A ver, por favor, estoy perdiendo y solo tengo ganas de irme a dos a la vez. A ver, por favor, estoy perdiendo y solo tengo ganas de irme a dos a la vez. A ver, por favor, estoy perdiendo y solo tengo ganas de irme a dos a la vez. A ver, por favor, estoy perdiendo y solo tengo ganas de irme a dos a la vez. A ver, por favor, estoy perdiendo y solo tengo ganas de irme a dos a la vez. A ver, por favor, estoy perdiendo y solo tengo ganas de irme a dos a la vez. A ver, por favor, estoy perdiendo y solo tengo ganas de irme a dos a la vez. A ver, por favor, estoy perdiendo y solo tengo ganas de irme a dos a la vez. ¡Gracias! ¡Gracias!